Y bueno, pues estamos en un gran dilema, no sé si recuerdan el episodio anterior, ese pinche Omastar con Swift Swim bajo lluvia, que no tenemos ningún counter para ese cabrón, pues estuve pensando como puta madre lo vamos a eliminar y recordé vagamente que tenía un Lyfeon llamado Perriguis, entonces decidí venir, no, la verdad es que no decidí venir, vine porque me mataron, soy un estúpido, y si tiene Magical Leaf y Razor Leaf, síntesis y Kick Attack, por ende ya tenemos un Pokémon tipo planta que podría sustituir a Kecleon, así que vete a la mierda Kecleon, Ninjas que es bicho y volador, vamos a ver sus movimientos, tiene Slash, Agilidad, Sword Dance y Scratch, con un Sword Dance y un Slash sería bastante bueno, podríamos eliminar casi a todo Pokémon que se nos presente en el camino, pero bueno, vamos a llevarnos simplemente a Lyfeon, el cual tiene Brine, el Omastar tiene Brine y otra pendejada que no me acuerdo, pero bueno, vamos a dejar así como estamos ahora, si quiero ver qué Pokémones me salen más, es más, hasta sería excelente, ah, tenía al referente contra eso, no me retaban, vamos a subir por aquí, y a huevo, nos retan, puta madre, es lo que no quería wey, y aparte es batalla doble, son Pokémon tipo agua, a huevo, era de esperarse, vamos a utilizar nada con este wey, lo voy a sacar y voy a meter al Perriwis, y con este cabrón, con este carnalito voy a utilizar Dragon Breed sobre el Corfish, Corfish y Cravish, y Cravi digo, Cravish, jajaja, pendejo, hasta yo solito me doy risa, bueno, vamos a utilizar Razor Leaf, porque es para ambos, y este en Cravi, para que estén parejos, obviamente se van a morir con eso, supongo yo, bueno, Corfish y Cravi no, pero bueno, con el Dragon Breed lo voy a eliminar, es obvio, madre pendejo, Shimi, pues gana, ah, no mames, ahora sí están las evoluciones, ese Cravish se ve bastante bonito, se ve como que muy brilloso, y me late, me late, me late su cotorreo, voy a utilizar Razor Leaf en ambos otra vez, y chance de protección con este carnal, oh, tomé perrones, guillotina, Shimi se protegió, y a huevo, soy la hostia puta, ahora sí, el que va a morir va a ser Craudan, y el Bite lo voy a utilizar, no, Dragon Breed sobre el Kingler, ah, no mames, pero utiliza una puta poción, bueno, pierde ese, ese, este, turno, el Kingler falla su guillotina, y a huevo que ya ganamos esta batalla, somos bien perrones, vamos a utilizar Kick Attack, y el Dragon Breed nuevamente sobre el Craudan, ya para que se muera, bien morido, ese Craudan, sígueme en Twitter, acuérdate, arroba plosergesca, igual te dejo los enlaces, en la descripción de este video, y aquí en la pantalla, pues, va a aparecer un, este, supongo yo, ¿cómo se llama esa pendejada? Esa madre, con, con mi username del Twitter, para que me sigas, soy un pendejo, ya lo sé, aparte está lloviendo y utiliza Flamethrower y aún así lo mata, o sea, qué pedo, se supone que bajo la lluvia los movimientos tipo fuego se debilitan, y aún así me lo jodí, a huevo, aquí hay una pokebola, es super repel, no mames, nada más es uno, denme varios, no sean cabrones, pinches envidiosos, a huevo, soy un pendejo y me tengo que pasar por donde está esa inútil, que supongo yo, quiero deducir que tiene Pokémon tipo agua también, y no, tiene un Nikans, yo saco al Chorizard, voy a ir por Flamethrower para eliminarlo, supongo yo será suficiente, a huevo, el siguiente Pokémon, ah, sí, me hizo un nivel 35, muy bien, el siguiente es un Seviper, supongo yo que sería, ay, pero no tengo movimientos tipo tierra para los veneno, solamente San Tom, pero no creo que lo mate, hasta le va a hacer poquito daño, imagínense cuánto daño le hice con un crítico, posiblemente hasta me envenene, pero bueno, sigamos con San Tom, ya la cagué, ya ni pedo, qué puedo hacer, aquí va a morir Seviper, oh, soy un asesino, mate un Seviper, y subimos a nivel 39, excelente, el siguiente es un Arbok, por lo tanto, creo que voy a sacar a Skyfly, ya que al tipo veneno le afecta al tipo psíquico, y me baja mi ataque, pero no estoy utilizando movimientos tipo, bueno, físico se podría decir, voy por, ah, qué pedo, voy por confusión, que le afecta, que no le hago mucho daño, pero bueno, pues ya que ya saqué a este carnal, a esta carnalita, pues tenemos que eliminarlo, así que pues nada, se speed up, no sé por qué lo hizo tres veces, si a la primera se dio cuenta que no funcionaba, no sé por qué lo siguió utilizando, pero bueno, Skyfly sube a nivel 38, está muy bien, vamos a continuar con esto, entramos a la ruta 215, y pues nada, es hora de pasar al frente a nuestro queridísimo, en serio, Lifion, Perriwis, ¡ay, quiero un Perriwis! ¡ay, perdón por el ruido, si se escuchó otra vez! Soy medio brusco, volteé rápido y chocó el micrófono con mi hombro, ya se la sabe, ¿no? Entonces, no sé si tenga o más tal algún movimiento para eliminar a mi Perriwis, espero yo que no, voy a utilizar Razor Leaf, hacia Ancient Power, ¡no seas mamones, en serio! ¡no seas mamones, en serio! ¡y no tengo revives, no seas mamón! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí, joder? Ni pedo, suele pasar, ¿no? Entonces hace Brine, es movimiento tipo agua, obviamente se incrementa el ataque, bueno, el poder de los movimientos tipo agua bajo la lluvia, aparte tiene Swift Swim, y me está chingando la madre, entonces voy a meterle un pinche Crush Cloud, y aunque ya sé que no se lo voy a meter porque me mató, entonces, entonces, voy a sacar a Shipme, a cuerpo, y voy a utilizar un Dragon Breath, esperando que no me mate y paralizarlo a la primera, paralízalo, ¡no seas cabrones, en serio! Ascension Power de nuevo, no le incrementes sus estadísticas, por favor, vamos a sacar, es que ya estamos perdidos, realmente estamos perdidos, vamos a utilizar Wing Attack, aquí muere mi Chorizart, porque es bien noob, y vamos a sacar a Crispin, para que lo mate rápidamente con un Brine, efectivamente, soy adivino, ven, y no me creen, Skyfly, pues solamente va a salir a morir, ah no, utilizo protección, qué puto, ya deberías de matarme, a huevo, caldo de chicharrón con pelos, báscate borracho, trompa de elefante, berija de, ah utiliza protección otra vez, o sea me está regalando los turnos, así ascent power, obviamente me mata, y pues nada, voy a ver si en esta tienda, si venden revives, porque si me hacen falta, de todos modos, llegando allá voy a guardar, para evitar todo ese pedo, de, ese tipo de problemas, más no, porque ya vieron que si estoy bien wey, aquí hay unos berries, pero la neta me da hueva agarrarlos, dime que vendes, a huevo, revives, me alcanza para 18, me voy a llevar 10, a huevo, y nada más, ahorita voy a pausar, y regreso cuando estemos, con ese carnalito, porque, de plano, de plano, que pasó muchachones, pues bueno, estamos de vuelta, llegamos con ese tipo, me retaron en el puto camino, me mataron al pinche, Crispin, casi me matan a Chori, Sartyashimi, pero bueno, ya utilicé, las super pociones, ah no, Crispin no me lo mataron, me lo dejaron con uno de vida, es que estaba envenenado, pero ya se le quitó, órale, entonces antes de empezar, voy a utilizar, super pociones, una nada más, en Crispin, al fin ya no está envenenado, se le quitó, ya guardé, ya todo el pedo, y tenemos al frente, a este carnalito, así que bueno, espero yo poder eliminarle, ahora sí, tenemos revives, ay no me mates, pinche cabrón, entonces como tiene Swift Swim, obviamente es más rápido, espero ya no tenga críticos, a huevo, utiliza protección en el primero, y en el segundo, me va a joder, con un pinche ancient power, a huevo, pero no contabas con mi astucia, ah no mames, en serio no lo maté, kick attack, casi, bueno aquí es lógico, que me iba a matar, voy a sacar a, ah ya no tengo al Keclean, maldita sea, al Shimi, supongo yo que con un Dragon Breed, lo voy a eliminar, hace protección, pero bueno, de nada le sirve, ya que lo voy a matar, al muy cabrón, Shimi casi muere, y bueno, gano mucha experiencia, excelente, el siguiente es un Kabutops, no lo puedo creer, también tiene Swift Swim, así que pues nada, voy a sacar a Crispin, para sacrificarlo, se podría decir, voy a utilizar, un revive, en mi queridísimo, Perriwis, hacia Quaget, obviamente super efectivo, así que me elimina, me caga este Hack Room, es bastante difícil, la verdad, lo que es, lo que es, lo que es, es muy, está muy difícil, el siguiente que voy a, se podría decir regalar, va a ser a Shadow, lo siento carnal, entonces, voy a utilizar, super poción, en mi queridísimo, Perriwis, ahora utiliza, Aquajet nuevamente, no me elimina, pero no creo poder, utilizar, algún movimiento, ya que como les comento, también tiene Swift Swim, aparte es Aquajet, el movimiento, es, prioritario, vamos por Razor Leaf, hace Slash, no me mata, excelente, chingaste a tu madre, pinche Kabutops, es esencial, este Perriwis, ahora mismo, en este instante, en mi team, y bueno, espero no me rete este wey, entre menos me reten, mejor, por el momento, aunque sería bueno, para incrementar niveles, pero bueno, no tengo tiempo, no tengo tiempo, de cambiar mi vida, la máquina, me ha vuelto, una sombra borrosa, no me reta, ah, yo pensé que me retabas, bueno, si no quieres, no, no hay pedo, no te obligo, a ti te podría obligar, pero no quiero, a ver, vamos a utilizar esta madre, a huevo hay uno, aquí justo encima de mí, y es un revive, muy bien, seguimos teniendo nuestros 10, revives, y bueno, este wey, me va a retar, es un, es un hecho, como pueden ver, hijo de la chingada, espero no tenga Pokémon, tipo, agua, no, lucha, a huevo, tiene Pokémon, tipo agua, tengo la ventaja, este puto no tiene Swift Swim, por lo tanto, tengo que ser más rápido, ya que soy, se podría decir, bueno, ya que es primera evolución, por así decirlo, el siguiente es un Poligroat, ese tampoco creo que sea más rápido que yo, así que chingaste tu madre, ¿qué pedo? evadió, ah bueno, yo también, me iba a dormir el muy cabrón, no seas cabrón, es en serio, no hay pedo, cuento con despertar, agua, Kenning, doble Slap, ah sí, me agarras a cachetadas, puta, voy por un Magical Leaf, y con eso te mueres, y si no te mueres, ahora, te mueres, el siguiente es un Poliweer, obviamente, con un Razor Leaf, será suficiente, para eliminarlo, y pues nada, Shimi sube nivel 37, va muy bien, quiere aprender sin Headbut, pero no lo sé, Bae, tiene 60 de, y este tiene 80, pero 90 de precisión, y este tiene los 100, yo creo que no le voy a poner sin Headbut, listo, y bueno, tenemos el acceso, a la nueva ciudad, no, 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 todavía no, creo que todavía no, aquí está el Cut, todavía no tenemos Cut, en serio, o ya lo, hasta ya lo habremos dejado, ah no, sí, sí, tenemos Cut aquí, perfecto, podemos ponérselo a Chris Queen, que no es de mucha ayuda, por el momento, solo lo traemos, para que nos ayudara, con el puto ese, que no nos dejaba pasar, bueno, vamos a quitarle San Tom, tumba de arena, o algo así, y vamos a pasar por aquí, a ver qué hay, espero no nos reten, ah no mames, son putos Berries, me da hueva, quitarlos en este instante, vamos a meter un Repelente, tengo 14 Repelentes, así que el Super Repel lo dejamos para después, ah no mames, un Slow King, en serio, nivel 42, intentaré atraparlo o no, sería arriesgar a Perriwis, pero bueno, tenemos Revives, y Pociones, y todo ese pedo, así que vamos a intentar capturarle, hace Water Pulse, no me confundas, Plugs, excelente, supongo yo que haré un síntesis, para subir mi vida, no mames, no me subió mucho, yo pensé que me iba a subir más, y aparte me confunde, bueno, no hay pedo, vamos a sacar otro Pokémon, yo creo que con Skyfly, está bien, aunque me va a hacer mucho daño, con el, a huevo, hace sin Hitbut, no sé, yo creo que voy a utilizar, el Air Slash, hace Nasty Plut, para incrementar, su ataque especial, supongo yo, que con un Air Slash, no lo mato, le dejo muy poca vida, a ese Hitbut, y, ahora, ahora es la hora, de atrapar a ese carnal, Netball, a ver, Netball, para qué es, tipo agua, y, bicho, podríamos intentarlo, si no lo atrapamos con la Pokéball, nada más tenemos cuatro, en serio, pues es en serio, WTF, XD YOLO, me va a matar, es un hecho, me queda Shimmy, ni pedo, te arriesgo, tres Pokébolas, por favor, atrápalo, a huevo, atrapamos un pinche Slowking, bien perrón, así, bien cabrón, ya tenemos un Pokémon tipo agua, así que, vamos a ponerle nombre, no sé cómo ponerle, pongámosle, ya sé, ya sé, tengo un nombre, el nombre perfecto, vamos a ponerle, Brutus, y se fue la caja, ahora sí, vamos a utilizar Revives, y todo ese pedo, pues total, para eso las compramos, wey, vamos a utilizar Revive, en, en Skyfly, en Sha, no tú no, tú ya estás vivo, estos están moridos, en Shadow, y en los demás, voy a utilizar Super Pociones, nada más me quedan tres, eh, obviamente, el esencial, son dos en Perriwis, y el último, en Shimi, y Tantan, ya decía yo, que era un buen Pokémon, porque, yo ya había puesto un repelente, vamos a quitar esta madre, aunque antes de tiempo, voy a verificar, si no hay objetos por aquí, y no, no los hay, a huevo, evadimos a un tipo, por aquí no hay objetos, solamente le daré en el centro, los que estén a mi alrededor, son los que podré agarrar, acá hay una Pokébola, se trata de, se trata de HP Up, HP Up, otro Pokémon, un Hombreon, excelente, aquí salen Pokémon, bueno, estas evoluciones, y, no sé, tal vez, podríamos dejarlo para otro momento, porque no me interesas, en este, mismo instante, a huevo, hay uno, aquí abajo, a la izquierda, es una Ultra Ball, excelente, amo este objeto, otro Slowking, uy, uy, vale, te dejaremos ir, te doy viada, no hay pedo, uy, casi me retan, vamos a entrar por esa Pokébola, a ver que, de qué se trata, ah, Shockwave, excelente, un movimiento tipo eléctrico, ya nos hacía falta, aquí vamos a esperar a que pase, y nos vamos bien rápidos, y furiosos, agarramos esta Pokéball, que se trata de Full Heal, que obviamente la vamos a guardar, y vamos a poner otro repelente, ya son 17 minutos y medios exactos, así que pues nada, vamos a, ah, no mames, acabo de poner un repelente, es un Umbreon, supongo que de día salen espions, y tengo que aventarme esta pinche batalla doble, que supongo yo va a estar algo complicada, por ende voy a guardar, no quiero tener problemas, y supongo yo que la vamos a dejar aquí, espero yo que les haya gustado este episodio, no olvides seguirme en Twitter, también te dejo mis demás redes sociales en la descripción, para que me sigas, te invito a que compartas este video en tus redes sociales, con tus amigos, le des like si te gustó, y lo agregues a favoritos, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias, y hasta la próxima.